Camaleón Si supieras lo que me dices Que no se imagina vivir sin ti Que no entiendes por qué te fuiste Castigado de aquel día por ti Tanto daño le está haciendo a mi corazón Mamita no lo puedes ocultar ya más Tardo temprano sé que te conquistaré De nuevo porque yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más Más, más, más Más, más Que yo sin ti no aguanto más Más, más, más Más, más Si supieras lo que le hace No podría soportarlo más Y él te llama y te busca Sin respuesta muere por tu amor Tanto daño le está haciendo a mi corazón Mamita no lo puedes ocultar ya más Tardo temprano sé que te conquistaré De nuevo porque yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más Más, más, más Más, más, más Más, más Que yo sin ti no aguanto más Más, más, más Más, más, más Más, más Más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más Más, más, más Más, más, más Más, más Más, más, más Y sigue latiendo Que por no morir lo intenta Olvidando la razón Olvidando la razón Y sigue latiendo Que por no morir lo intenta Y lo hará hasta el final Mi corazón me pide más Mi corazón me pide más Más, más, más Más, más Más, más Que yo sin ti no aguanto más Más, más Más, más Más, más Más, más Más, más Más, más Que yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más Más, más Mi corazón me pide más Más, más Más, más Más, más Mi corazón me pide más Más, más Más, más Más Gracias.